A ver, por el texto Me-me-me-me-me- Me caí entre un pozo En quien confía En mi amor, en mi corazón Lo que yo más quiero Es ser mi menor Pa' ser bruga- Me caí entre un pozo En quien confía En mi amor, en mi corazón Lo que yo más quiero Es ser mi menor Pa' ser bruga- Pa' ser la cosa No-no-no soy alcohólico Y paro borracho todos los días De quina en quina Haciendo pila de avería De cabaña en cabaña Mangando la mujer a mía Y de drink en drink Haciendo pila de un fío No te aschoche Mejor no me tope A tu mujer La pusimos en las poses Y fue de noche montada en mi coche Fue que brugar que yo voy a buscar el ponche Fue que brugar que yo voy a buscar el ponche Fue que brugar que yo voy a buscar el ponche Y nos fuimos de ponche de nuevo Y al otro día el reguero botella lo veo en el suelo Y ni yo mismo me lo creo Jolopera, jolopero, a mi lado no lo quiero Te amo liquida Au, 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 au Te amo liquida Au, 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 au Te amo liquida Au, 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 au Me caí entre un pozo en quien confía En mi amor en mi corazón Lo que yo más quiero es ser mi menor Pase el brugar, paso el actor Me caí entre un pozo en quien confía En mi amor en mi corazón Lo que yo más quiero es ser mi menor Pase el brugar, paso el actor Mami yo no soy malo No voy a dar un golpe en estado Si tú te pones fe que todo se pasa Con Mario lo cachamos le damos su palo Si te pones fe con una vela ratita Con Mario lo cachamos le damos su palo Con Mario lo cachamos le damos su palo Con Mario lo cachamos le damos su palo Si te pones fe con una vela ratita Y aquí va tú estás buena Vamos a bailar la macarena Esta noche yo te voy a dar pila de problema Me gustamos porque somos bacanos Y lo que hay atrás porque metemos manos No somos como tú, como a Keri y fulano No somos como tú, como a Keri y fulano Te amo liquida Au, 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 au Te amo liquida Au, 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 au Te amo liquida Au, 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 au Me caí entre un pozo quien confía en mi amor de mi corazón Lo que yo más quiero es ser mi menor Paso el lugar, paso el alcohol Me caí entre un pozo quien confía en mi amor de mi corazón Lo que yo más quiero es ser mi menor Paso el lugar, paso el alcohol El Equidado que estamos Black Camel, tu negro fashion D.O. La Melodía M.H. Studio Sandy Boy produciendo Micro, Extremo Company AFD de este lado Versión Callejera Sandy Graf, el de la película Son Batista метro ¡Puntaca!